Hola, hola, hola amigos, en medio de polémica termina el partido de la bombonera entre Boca Juniors y Corinthians, así es, peleas, expulsado, un partido flojo, en lo futbolístico se dieron más que todo pata a puño, más dicho, nada futbolístico y les quiero mostrar la tabla de posiciones porque esto está caliente en este grupo. Y bueno amigos, en pantalla están viendo lo que es la tabla de posiciones, antes de ver la reacción de la prensa brasileña acerca de este compromiso que dicen en Brasil, Corinthians, 8 puntos, deberá ganar en la próxima jornada de local ante la Durray para clasificarse, Boca Juniors por su parte, 7 puntos, Deportivo Cali juega mañana con Always y si gana el Cali, empatando en la última fecha, podría clasificar en la bombonera por el, miren esto, más uno el Deportivo Cali y Boca Juniors tiene menos uno, así que la diferencia de gol es bien. Y tal en este grupo amigos. Y ahora si arrancamos amigos con los principales diarios deportivos de Brasil, después vamos con los de Argentina, el diario Gaceta de Esportiva o Esportiva, dice con uno menos, Corinthians empata ante Boca y mantiene el liderato, como les decía, Corinthians deberá ganarle de local a Always para clasificarse, aunque con un empate, con una serie de resultados también, ¿no? Así que hay que esperar a ver qué pasa en la última jornada, está buenísima. Y bueno amigos, estamos con el diario Lance de Brasil, con uno menos en la recta final, el timado le arranca un empate a Boca, está cerca de su puesto en los octavos de final. Recuerde que estos diarios los estoy traduciendo porque obviamente están en portugués. Continuamos con el diario UOL.com de Brasil con una pelea y dos expulsados, Corinthians aguanta a Boca y empata en la bombonera. Bueno, dos expulsados, uno de Corinthians, el otro fue el director técnico y para cerrarlo de los diarios brasileños, ESPN Brasil, Corinthians tiene a un jugador expulsado, aguanta a Boca en la bombonera y depende de sí mismo para clasificarse a los octavos de final. Amigos, esto dicen en Brasil, vamos a Argentina. Estamos en Argentina amigos, con el diario OLE, con esta portada de título, Boca, punto caliente y a ganarle a Cali. Ya pensando en el Deportivo Cali en la última jornada, independientemente de lo que pase mañana en el partido pendiente de este grupo Alguais, Deportivo Cali. ¿Tú qué crees? ¿Cuáles serán los dos clasificados? Recordemos que el tercer mejor equipo va a Sudamericana. Rápidamente, Tays Sports, Argentina, Boca con uno más y en un final muy caliente. No pasó el empate ante Corinthians. Gente, miren acá, tenso momento de enojo en pujones y una expulsión. ¿Quién fue el expulsado? Cantillo, colombiano pero que juega en Corinthians. Bueno amigos, por el momento eso es todo, yo me despido. No olvides de suscribirte, es gratis, dejar tu like me apoyaría un montón. Y bueno, para ti, ¿quiénes van a ser los dos clasificados de este grupo? Corinthians, Boca, Cali o el Alguais. Así que pueden comentar amigos, nos vemos, chao chao. ¡Suscríbete!